Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba La bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Para mi partida y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Y arriba, por ti seré, 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 por ti ser ¡Ahora todo mundo, ¡tira la ropa! ¡Tira la ropa todo mundo! Los viejos morreron Los viejos morreron ¡Levanta caramba! ¡No! 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 ¡Embora todo mundo te robar, para ver que é la servida! No puede nada. ¡Ala! 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 ¡Ola el vovó! ¡Dice que es viejo! ¡Ala! ¡Calma! ¡Decupére el fone! ¡Estoy estupendo aquí! ¡Ven con! ¡Ven con! No, no. No, no, no. 5 minutos de estira, no, no. Vamos reagir, gente. Vamos reagir, vamos reagir. Vamos reagir. Vamos, time. Vamos, time. Vamos reagir. ¡Gracias! Quis� off! Ajuda aqui. No itens, eu não. Me senti da terra, no br��다. Quem mais eu vou botar aqui? Quem mais eu vou botar aqui? Quem mais, quem mais? Quem mais yo plus não. Que leão ao quem? ¡Semón! 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 ¡Semón!